Por favor Talón, talón Dale Uno y uno Uno y uno Paso de carrera Paso de carrera Vino Los pasos de carrera Ahí está Los pasos de carrera Vamos, gente Venga Venga De carrera Estás, negro Ponete un pullover Vamos Fuerza, fuerza Aquí tú Basta Gracias, Carpe Una vez que vamos A ir a correr 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ahí está Listo la forma A partir de Este momento De la fiesta En el Ciudad de Buenos Aires Pacienta Salerno 15 kilómetros Que el Instituto Hace una donna Aquí en el Espíritu Oficial Háganle más Perdónenme Si todos Con calma Pintenme Si todos Venga la torna Buenas tardes A ir a correr 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 Ahí está Señores Vamos Vamos A ir A llegar Esta es la folk ¡Aquí! muera ¡Gracias! ¡Gracias!